¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, mucha atención a lo que se manda ahora, ¿vale? ¡Venga de frente con ellos un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito de izquierda adelante! ¡Un poquito! ¡Un poquito de la derecha adelante! ¡Voy! ¡Más poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! lo que está la frecuencia un poquito a la izquierda delante bueno así poquito a poco con ella va bien más frecuencia en el compa y más junto al compa así la gente buena de categoría un poquito a la izquierda delante bueno bueno y se aguantando un poco no pararse no pararse bueno pararse poco a poco los dos costeros a tierra por parejo muy poco a poco bueno no tanto el costero izquierdo un poquito más el costero derecho menos el costero derecho un poquito más el costero izquierdo bueno bueno venga de frente un poco a poco como son ustedes sabéis un poquito a poco el pececito al suelo así con ella así los ángeles de mi vida bueno pararse ahí un poquito a poco suspender los costeros por parejo así con ella así los ángeles de mi vida un poquito a la izquierda delante Tano bueno venga de frente con ella un poco a poco con el compa un poquito a poco muy frecuente un poquito más la izquierda delante un poquito más la izquierda delante Tano así bueno bueno así los costaleros de mi vida en guapo Doro con ella valiente un poquito más la izquierda delante bueno la llamada muy cortita el escalón lo saltáis hijo mío un poquito la izquierda delante bueno bueno un poquito más la izquierda delante Tano no hace fuerza en el escalón la derechita delante Alberto así sale la bien guapa de su cara Doro con ella valiente Doro con ella es a mí la derechita delante Alberto bueno así nada más así nada más la gente buena y de categoría Doro con ella valiente seguimos igual arrimos dos arrimos dos no cambiar no cambiar no cambiar ya comenzamos 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 ¡Vente con ella! ¡Vente con ella! la noche nos la llevamos a su barrio 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 bueno 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 mucha atención a lo que se manda ahora venga de frente despacito con ella un poquito más la izquierda adelante ya es tuya Martín un poquito más la izquierda 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 adelante un poquito más la izquierda adelante un poquito más la izquierda ¿qué categoría lleváis valientes? un poquito más la izquierda 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 Así, así, todo con ella valiente. Más poca, poco valiente. Más poquito, poco valiente. Eso es. ¿Aquí? Vuelve ya un poquito aquí, anda. Tú a la derecha. A la derecha. Bueno, bueno, ¿está bien? Aquí entra la vigonera. Son más bonitas. Las seis a mi bien guapas. Se le mueven un pendientito, oye. El martén. Viva la Virgen de la Esperanza. Qué sencillo es con ustedes. La gente se ha llorado más de... Qué sencillo es con ustedes, valientes. Sí, 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 sí. Bueno, ellos van a cambiar un poquito el piso ahora, ¿eh? No sacan daño los editos de vivir. Vale. Sí, sí, sí. No puedo decir que me gusta escucharte, te lo he cogido. Sí. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Han pasado 75 años y se ha quedado mucha gente atrás Y esta levantaba por ellos, ¿eh? Fuerte mi gente buena ¡Ah, eh! ¡Todos por igual, ¿vale? Desde abajo lo quiero, ¿eh? ¡Esto es! Suavita, ¿eh? ¡Aplausos! 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 ¡Vamos para la vida de la esperanza! ¡Viva! ¡Vamos para la vida! 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 Empezamos a temblar, Paco, hijo, eh. Get fly. Sí, es el compadre. Es el compadre, qué guapa. Un poquito a la izquierda. Ha quedado un poco poco, eh. Un poquito a poupola. Un poquito márico, eh. Una jiquita, eh. ¡Aplausos! 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 ¡Ahí canta! ¡Ahí canta! ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos!